Y ahora vamos con un temita que se llama tu forma, a ver, espero que les guste No puedo comprender lo que acabo de ver frente a mis ojos Intento descifrar y no puedo evitar estar loco Tu figura es la hermosura que me lleva a la locura Y tu imagen es el equipaje de la perdición Ya no soy el mismo porque tu forma cambió mi sentido Ya no soy el mismo porque ahora caí en tu abismo No puedo controlarme a donde quieres llevarme Tu manipulación es algo tan feroz que me atrapa Y quiero escapar hacia la libertad y no hay nada Y mi mente es un desorden, confusión es puro desmorte Y no dejo de ser un esclavo de tu falso amor Ya no soy el mismo porque tu forma cambió mi sentido Ya no soy el mismo porque ahora caí en tu abismo No puedo controlarme a donde quieres llevarme Ya no soy el mismo porque tu forma cambió mi sentido Ya no soy el mismo porque ahora caí en tu abismo Ya no soy el mismo porque tu forma cambió mi sentido Ya no soy el mismo porque ahora caí en tu abismo No soy el mismo porque ahora caí en tu abismo